preactualización preactualización y tendremos el cuadro resumen donde vendrán los montos posactualización hoy, tan solo hoy dieron en el diario oficial los factores de actualización así que próximamente lo tendremos en ¿qué actualizaciones entonces se vienen para la declaración de este año tributario 2024? bueno, bajo la resolución del servicio impuesto interno número 93 esto en agosto del año pasado reemplaza el formato el contenido y las instrucciones esto a consecuencia de los cambios introducidos a la ley 21.561 que modifica el artículo 22 específicamente en la jornada laboral donde se reducirá gradualmente de 45 a 40 horas en un plazo de 5 años a partir de este año 2024 como punto cuarto tenemos la declaración utilizando la propuesta de los que genera el servicio impuesto interno bajo los datos del LRE pero ¿qué es el LRE primero? bueno según el artículo 62 del COE del Trabajo dispone que todo empleador con 5 o más trabajadores tiene la obligación o debería llevar un libro de auxiliar de remuneraciones las rentas solo las rentas o los gastos que figuren en este libro serán solo los que se consideran por gasto de remuneraciones en la contabilidad de la empresa y en este marco es donde la dirección del trabajo desarrolla una herramienta estándar que permite a todos los empleadores gestionar las remuneraciones o declararlas de sus trabajadores entonces el LRE es la plataforma electrónica que la dirección del trabajo dispuso a los empleadores a través de su portal donde de forma mensual y estandarizada informan todas las remuneraciones efectuadas a sus trabajadores este reemplaza el libro de auxiliar que antes se solicitaba ¿cómo se hace esta declaración? esta declaración se hace a través de mi portal el portal mi DT se carga en formatos como csv txt otra vez está o también está la opción de formulario en pantalla en marco de las declaraciones juradas el servicio impuesto de internos el 9 de marzo de 2021 autoriza que los contribuyentes lleven este libro de remuneraciones de forma electrónica obviamente con los términos y requisitos o sea de la información que contempla la DJ 1835 ¿qué hace entonces el servicio impuesto interno con la información del LRE? genera un registro anual sobre retenciones punto importante siempre deben tener actualizados los LRE para que el servicio impuesto interno los tome según la resolución que salió el mes pasado el 13 de diciembre de 2023 habla que hasta el 16 de febrero serán tomadas la información contenida en esto del LRE para generación de la declaración la propuesta de declaración del servicio impuesto interno toda información que sea modificada luego de esta fecha deberá ser modificada ante deberán declarar con el archivo propiamente tal de la DJ ya tomando como parte como VOOC finalmente nos ayuda en este proceso ¿qué herramientas tenemos? bueno cuando cerramos el mes de diciembre de 2023 y abrimos el mes de enero de 2024 se genera esta variable anual donde nos entrega luego de generar certificados nos entrega tres archivos el primer archivo es la DJ1887 que es el archivo propiamente tal que será cargado ante el servicio impuesto internos esto teniendo la opción casa software se descargará en formato .siv y teniendo desactivada esta opción se descargará en formato CSV esto con la opción de editarlo también tenemos el resumen de las BJ1887 acá vendrá un resumen de manera visual también se puede descargar pero de manera visual donde por empresa por meses del año y por columna se detallará la información y por último tenemos el certificado de renta donde se descargará todos los archivos de los certificados de renta por empresa y por colaborador como se visualiza una vez ya descargando estos archivos como les comentaba teniendo activa la casa software se descargará en .zip y se generará el archivo con el root de la empresa caso contrario por ejemplo cuando se descarga en formato .csv cuando se tiene desactivada la casa software donde vendrá el nombre de la empresa y el formato para la casa software considerar un dato un tip es que se debe cargar la carpeta entera no el archivo que viene dentro de la carpeta en cambio el resumen de las DJ como les comentaba es un apoyo visual también lo pueden descargar pero es un apoyo visual donde ustedes pueden revisar todos los montos sin actualizar estos para facilitar el cotejo de la información con sus F29 donde viene la empresa por cada empresa o razón social que tengan en su relance habrá abrirá un cuadro resumen distinto por meses del año y por la cantidad de columnas del archivo para por último tener un totalizado de dichos valores en esta última fila considerar que este icono de acá detalla los montos por liquidaciones reliquidaciones y finiquitos que no hayan sido incluidos en las liquidaciones o que no hayan gestionado por parte de Google por último los certificados de renta como les comentaba se descargará un archivo en punto zip donde nos traerá en formato csv todos los certificados de renta de cada colaborador los pueden identificar por la empresa el nombre y el root del trabajador pero dato adicional cada trabajador puede gestionar o autogestionar su certificado de renta directamente desde su ficha este sí vendrá en formato pdf bueno en el caso de que ya se haya generado la declaración jurada y por x motivo el servicio impuesto interno haya resuelto que está observada en la plataforma primero debiesen hacer que debiesen rectificar revisar y subir la información de forma corregida a la plataforma y una vez se tenga esa información ya corregida para sacar el archivo de rectificatoria debiesen tener nuevamente la variable anual de 2023 abierta y nos entregará una opción de más acciones donde debiésemos cliquear rectificar cancelar y nos entregará esta visual donde por empresa si tiene una sola empresa le aparecerá sola esa empresa y deben por empresa ir escogiendo estas opciones la original en este caso no vendría pero sería la rectificatoria cuál es la diferencia que genera escoger una u otra de estas que se genera un folio distinto esto mandatorio por el servicio impuesto interno para identificar que sea un archivo distinto o con modificaciones para analizar entonces deberán eh seleccionar rectificatoria y generar los archivos como eh normalmente lo hacen que es generar certificados y deben ir por casilla por casilla que son estas generando cada archivo otra de las herramientas que hemos estado hablando toda esta sesión es el libro de remuneraciones y el que disponemos dentro de book como dato si generan reliquidaciones que es algo muy común dentro de estos primeros tres meses del año deben generar eh regenerar eh perdón los LRE de todos los meses afectos de estas reliquidaciones considerar que que eh como les comentaba anteriormente hasta el 6 de febrero con todas las modificaciones modificaciones que ustedes hagan o rectifiquen ante la DT del LRE hasta esa fecha no más será tomada eh para generación de la propuesta eh de declaración 1837 por parte del servicio impuesto a impuestos hasta acá la presentación pero eh antes de pasar al caso con éxito quisiera eh comentarles y mostrarles la herramienta de busco pilot que esto fue una tónica dentro de quizá el segundo semestre de de 2023 donde eh nosotros hemos encargado que este se nutra de la información que nosotros a través de artículos o el repositorio de la base de conocimientos se generen y ustedes puedan quizá autoentenderse antes de pasar a la instancia de una conversación por chat un correo electrónico o una llamada luego pondremos un momento de 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 preguntas para que que puedan hacerme o Constanza pueda contestar entonces vamos a hacer un par de preguntas a busco pilot eh dato importante eh cualquier eh no es necesario que contacten a SAC para activar esta herramienta ustedes mismos lo pueden eh activar con perfil administrador entonces una de las dudas que pueden surgir durante el proceso de declaración jurada y que pueden autoatenderse eh bajo busco pilot es por ejemplo ¿qué cambios eh tiene la DJ la DJ 2024 eh otro caso sería puedo declarar con el RRE que es lo que hemos comentado eh las declaraciones juradas y ahí si nos responde eh igualmente eh la respuesta de busco pilot es también en base a cómo o qué tan detallado sea la pregunta o qué bien estructurada sea la pregunta entonces acá si nos dice que podemos utilizar eh debemos realizar rectificaciones o eh modificación a una declaración anterior eh y nos habla de los que hemos estado hablando todo el rato que que en base a la RRE se generara una propuesta acá nos toma las referencias de la dirección del trabajo esto es súper importante para que ustedes puedan también eh obtener la información de dónde sacamos esta información para las respuestas voy a hacer una última pregunta y que sería eh porque un caso como muy frecuente que es cuando se tienen liquidaciones históricas y cómo corregirlas entonces cómo corregir información histórica de las liquidaciones para las declaraciones juradas y acá nos entrega todo el paso a paso y por último debiese entregarnos también la información donde se nutre este paso a paso esperaremos que termine la respuesta acá nos entrega por ejemplo esta referencia a este artículo en la base de conocimiento que disponemos a todos nuestros clientes tienen alguna duda consulta a partir de ahora fran vemos por acá que una de las dudas que más se repite es con respecto a las reliquiaciones y cómo hacerlo en caso de que haya que rectificar ante la DT si es que la la reliquiación fue pagada después de la fecha tope que indica la DT para tomar como propuesta el LRE es decir que si se pagó la reliquiación después de que de que la DT considerara eso como propuesta de declaración se tienen que hacer con el archivo que descargan desde book eso tienen que hacer por ejemplo ya a partir del 6 de febrero la DT no entregará o no no entregará información que ustedes ratifiquen o modifiquen o rectifiquen en su portal sino que van a tener que hacer la corrección en los distintos software en este caso book y van a tener que descargar y declarar bajo el el archivo de DJ 1887 ¿cuál es la otra pregunta? Bueno las otras preguntas hacen más mención a lo mismo de reliquiaciones ya y bueno entendemos que de igual forma aunque no decidamos usar esta propuesta del LRE para que se considere como declaración y tengamos reliquiaciones de igual forma hay que hacer la rectificación de esos libros ante la DT ¿verdad Fran? Sí exactamente ¿qué se hace si no se lo subimos por histórica y no permite descargar los ex no entiendo esta pregunta Sí estamos con Yasmín donde comentábamos que si las liquidaciones históricas han sido cargadas de forma correcta luego ya de cerrado el mes de diciembre y aperturada la variable anual 2023 generados los archivos debiese poder ver la información reflejada en los archivos de DJ ¿ya? En el caso de que hay alguna duda más puntual o específica recomendamos que nos puedas contactar a nuestro equipo de soporte por favor y Fran por aquí si podemos repetir cómo activar Bookopilot por favor Sí Como usuario administrador pueden activar sin la necesidad de contactar a ¿Tengo un segundo? ¿Quién me revista? Hola Karina Sí así es hay que una vez que cargan los bonos reliquidados deben rectificar ante la DT regenerar los archivos en Book ¿verdad? y rectificar ante la DT los meses que afectan a esa reliquidación Bueno el proceso de activación de Bookopilot es con un usuario administrador y que deben ir deben ir a la tuerquita a configuración la tuerca en parámetros generales y buscar por habilitar Bookopilot o por palabras clave como Copilot ahí lo pueden activar y se va a aparecer esta burbujita o este ícono de Bookopilot donde acá ustedes pueden utilizar pueden generar un nuevo chat para que no quede todo este registro o si no ir haciendo preguntas en base a esta información para que ustedes puedan tener registro en el chat creo que hay un par de preguntas voy a leer un par el proceso lo podemos hacer solo cargando los LRL sí por lo mismo lo estábamos hablando que finalmente el servicio impuesto interno genera a través de esta información la propuesta de DJ sí ya lo había respondido perdón creo que vamos al día con las respuestas no sé si hay alguna otra más aprovechen esta instancia para que podamos aclarar dudas que tengan consultan acá cuál es la fecha tope para subir de DJ en caso de reliquiar algún bono 2023 es la fecha tope de vencimiento de esta de DJ finalmente igual después no tengo muy claro pero hay una fecha que estoy tratando de averiguar que es la fecha como que ustedes puedan posterior a esa fecha se pueda en realidad no hay ningún beneficio de subir hasta la 16 de marzo pero lo sugiere imaginar servicios impuestos internos para tenerlo mucho más mapeado nosotros empezamos en abril y subimos los meses pero no nos deja descarar el Excel remuneración se podrán generar para que queden contables ¿te refieres a la contabilidad Yasmín? sí no lamentablemente la contabilidad no se puede descargar no es un archivo que se pueda generar con liquidaciones históricas dado que la contabilidad y libros como de remuneración es normal no se generan o book lo genera solamente con liquidaciones que se hayan procesado por la plataforma ya que la contabilidad asumimos que y liquidaciones históricas asumimos que son liquidaciones históricas pagadas en otro sistema solamente con liquidaciones históricas se pueden generar los archivos de declaraciones juradas y el libro de remuneraciones electrónico acá tenemos una pregunta de bookstarter entiendo que también bookstarter permite sacar archivos de jota sí sí cristian tenemos archivos de jota en bookstarter también la renta de accesión en las tomamesa me he de la red sí pero debiesen debiesen rectificarse esos meses sí desde el mismo ay perdón desde el mismo es verdad regenerar los archivos y rectificar ante el arte lo mismo para Daniela sí si liquidas un bono anual para todo 2023 tienes que regenerar todos los archivos de 2023 y rectificarlo ante la dirección del trabajo y sí van a salir las diferencias no solo regenerar cada mes no es necesario abrir exacto súper muchas gracias chicas ahí por ir resolviendo las dudas quizás vamos a ir viendo las dudas más adelante cuando ya estén más completas pero bueno sabemos en general que las declaraciones juradas es un desafío para todas las empresas y por lo mismo nosotros hemos invitado a la empresa Tempo quien está presente Sabina Bravo con nosotros quien es líder en el área de talentos de Tempo y bueno queremos comentar un poco su experiencia como ella le ha servido esta herramienta ahí feliz Fran si me puedes compartir la siguiente diapositiva para que podamos presentar a Tempo y que Sabina nos cuente un poco su experiencia Hola ante todo me presento soy Sabina Bravo y me gustaría si me dan acceso a la cámara así para poder verlo que ahora si Sabina mil disculpas no te preocupes no pasa nada ahí sí los saludo a todos los que están y creo que el caso por más que nos invitaron porque nosotros tuvimos varios problemas y respecto a la reivindicación que fue justamente lo que estábamos hablando ahora así que les puedo contar tips de que hay que fijarse porque habla mucho de que no tan solo hay que rectificar el ADT sino que hay que ir con servicios puestos internos con el F29 entonces es un culo el proceso sobre todo cuando queremos reliquidar y es súper importante también estar en contacto con contabilidad a nosotros nos salieron cosas observadas pero gracias a BUC logramos solucionar todo así que por eso también estoy acá para contarles cómo fue nuestro proceso y contarles a ver Tempo empezó con BUC el año 2021 empezamos toda la implementación y el 2022 ya salimos justamente a producción y ese año nosotros teníamos un proveedor externo donde nos ayudaba nos llevaba todas las remuneraciones entonces fue el último año donde tuvimos la declaración con una empresa externa y el año pasado fue justamente ponernos a prueba como equipo de atracción de talento donde fuimos el primer proceso que lo hicimos nosotros fue súper engorroso donde estábamos así girábamos casi en círculo porque había varios errores errores del pasado que afectaron y de esos errores por supuesto también hay aprendizaje que justamente subíamos que el F29 no estaba acorde con lo que habíamos declarado los libros de remuneración entonces tuvimos que rectificar hicimos varios procesos rectificar y cuando tuvimos que reliquidar nos quedó el desorden también y ¿qué acudimos? acudimos justamente al chat después nos pusieron en contacto con Felipe que nos ayudó que es nuestra contraparte y nos enseñó pero así literal nos llevó de la mano para poder hacer este proceso limpio uno porque teníamos temores claramente éramos la primera vez que lo hacíamos nosotros solos nos dimos cuenta de cómo que había pasado en congruencia pero después no sabíamos cómo resolverlo en las plataformas así que gracias a Book y sobre todo la atención de Felipe nos ayudó mucho algo que destaco de Book en general es que siempre ante nuestras dudas y problemas estampaboyarnos ya sea una respuesta en el chat nosotros a veces patudamente también por Slack la hablamos que también manejamos como medio de comunicación Whatsapp en ciertas ocasiones creo que en otros proveedores tantos medios para poder comunicarte tantas plataformas a veces no lo encontráis y uno por más que pueda ser experto siempre salen yo creo que en el área de talento y char como queremos llamarlo siempre van a salir casos random el caso extremo siempre nos puede pasar y uno decir cómo lo hace y lo que tenéis que yo creo que es clave para resolver estas situaciones es que tengáis una contraparte que quizás no tenga la respuesta pero te ayude a pensar y a desafiarte de cuál es el mejor camino a resolver y algo que destaco mucho que creo que lo vi el año pasado tuve dos grandes procesos con con el cliente es nuestro centro como uno de sus principios creo que yo lo viví como cliente que claramente lo respiran en base a la atención que nos pudieron brindar super ahí igual comentarle a todos nuestros clientes que para este proceso de declaraciones juradas también vamos a contar con un team en donde ellos van a estar encargados de ir resolviendo sus preguntas son personas que ya están capacitadas para poder apoyarlos en este desafío que es las declaraciones juradas así que ahí felices de que ustedes también puedan ir haciendo todas las preguntas a través del chat o a través del correo sac arroba book.cl bueno aquí sabina igual te quería preguntar cómo realizaban este proceso anteriormente o cómo les ha ayudado book a mejorar un poco o automatizar este proceso quizás sienten que durante este año va a ser un poco más fácil realizar las declaraciones juradas sí como este ya va a ser nuestra segunda declaración vamos a poder medirnos cuánto en tiempo vamos a reducir justamente y ahí estaba leyendo unos comentarios que hay una persona que es su primera vez yo creo que es clave en esta primera vez pedir apoyo no tenemos por qué decir que somos expertos en todo no está mal pedir apoyo yo solamente le aconsejo las cosas bien porque si no va a empezar a tener problemas los trabajadores y el impacto que vamos a tener nosotros como recursos humanos que van a tener reclamos oye por qué servicio impuesto interno me dice que tengo que pagar tanto impuesto si yo estoy bien entonces asesórense es la persona que los va a apoyar como me ayudó a mí insisto nosotros con Marito que es la analista decimos esto es muy coloquial les daríamos un hijo si pudiéramos porque de verdad nos solucionaron la vida a ese nivel y eso la eficiencia y este año sí estamos mucho más preparados o sea con lo que nos pasó el año pasado nos sentimos más autónomos nos sentimos mucho más independientes y que en el caso que salga algo levantar inmediato la mano a ustedes para que nos puedan ayudar super excelente muchas gracias sabina en verdad cada año estamos tratando de prepararnos más de entregarles todos los recursos también esta es la segunda capacitación que se hace acerca de las declaraciones juradas y se vienen igual muchos eventos a los cuales los queremos dejar muy invitados vienen talleres para nuestros clientes en donde aquí Francisca va a ser nuestra speaker y vamos a tener a un grupo de especialistas que los va a estar apoyando en cada caso así que ahí feliz de que nos puedan seguir en las redes sociales puedan inscribirse a estos talleres en los que vamos a tener vamos a hacer una introducción una revisión vamos a ver todo lo que tenga que ver con la rectificación con mucho detalle entonces ahí feliz de que puedan participar y también antes de el proceso de que termine la declaración jurada de que ya tengan la fecha límite también vamos a estar haciendo un pequeño workshop donde vamos a estar invitando a los clientes que quieran participar obviamente así que bueno también recordarles que esta capacitación está siendo grabada y la vamos a enviar a todos los participantes con un entregable con un material que hemos preparado sobre la presentación con detalle para que ustedes puedan revisarlos y tenerlo en caso de cualquier duda así que muchas gracias Sabina por contarnos su experiencia muchas gracias Fran también no sé si es que quedan algunas dudas quizás como tenemos unos minutitos podemos ir resolviendo algunas dudas ahí en el chat Bele por acá preguntan acerca de las inscripciones para los próximos webinars sí lo vamos a estar compartiendo a través de el chat también vamos a estar comunicándolo a través de la comunidad book para que se puedan inscribir en el team de Jotas en la comunidad ahí no sé Fran si sería factible que puedas mostrar dentro de la plataforma cómo podemos llegar a la comunidad para que puedan estar al tanto de todas las publicaciones que hacemos en la comunidad book y todos nuestros clientes obviamente puedan estar al tanto de todas las instancias que se vienen para que se puedan inscribir bueno dentro de su plataforma tienen este icono de pregunta o de ayuda y acá tienen la comunidad book desde ahí pueden acceder directamente si no me equivoco tienen que tener una cuenta para para entrar e interactuar ahí tenemos los grupos de interés donde tenemos el team de Jotas arribita en grupos de interés en los grupos de interés ahí tenemos el team de Jotas donde ustedes pueden unirse al grupo obviamente ahí tienen que tener un usuario creado y ya van a poder ingresar a ver todo el contenido vamos publicando semanalmente información relevante que les puede servir así que feliz de que puedan ahí ir revisando toda la información vamos a ir dejando las fechas de los talleres que la Fran va a ser nuestra speaker así que feliz de que se vayan inscribiendo ahí también ideal que vayan interactuando ya que se van haciendo semanalmente si no mal no recuerdo trivias actividades para que ustedes puedan ir interactuando con este team de Jotas acá se han subido tutoriales también de que esto sirve mucho esto anexo obviamente a los próximos talleres y eso los dejamos invitadísimos a que se vayan uniendo a esta comunidad y vayan interactuando y ahí también se van a hacer concursos para los usuarios más activos así que para que se puedan inscribir ahí Connie no sé si es que quedan algunas preguntas por el chat o ya estamos concluyendo el webinar vale por acá ya estamos creo al día entiendo que en los próximos webinars también vamos a detallar más acerca del paso a paso de cómo poder extraer estos archivos de book para que también se puedan sumar a los próximos webinars y revisar los detalles super entonces muchas gracias por la participación muchas gracias chicas ahí por la presentación todo muy claro saben que siempre van a tener el apoyo ahí con el equipo de satisfacción al cliente para que nos puedan escribir y ya comenzar desde ahora con este proceso que no se le haga tan tedioso a último momento así que feliz ahí de que puedan hacer todas sus preguntas que tengan una súper linda tarde chao hasta luego muchas gracias chicas chicas Gracias.